Por parte de AMRA se expuso a votación la propuesta salarial del gobierno y el rechazo fue por más del 60%. Así que con los compañeros definimos un paro de 24 horas con guardias mínimas para el viernes 17 de marzo. Esto es una de las primeras medidas que se van a tomar y en cuanto a caso no exista otra propuesta en la provincia. Por ahora sí, esperamos que después de esta medida el gobierno nos llame a una nueva reunión paritaria. Bien, Diego, ¿cómo notaron también esta propuesta? Primero, principal, obviamente, ¿cuál fue la propuesta que acercó a la provincia de Santa Fe y por qué el rechazo? Mirá, el rechazo también desde Ciprus fue contundente. El 6,6% de inflación que se publicó ayer muestra a las claras que el acuerdo que nos habían propuesto en cuotas a 7 meses lo que garantiza es la pérdida del poder adquisitivo. Sobre todo en una provincia que acaba de anunciar que tiene un superávit fiscal de 32.000 millones de pesos en el ejercicio del año 2022. Por lo tanto, con las condiciones que tiene la provincia económica y con las condiciones, la crisis social, de seguridad económica por la que atravesamos, creemos que los recursos tienen que estar volcados. Y sobre todo en economía inflacionaria, ¿no? Vuelvo a repetir, ese índice que ayer todos miramos sorprendidos demuestra a las claras que lo que han ofrecido es insuficiente. También el rechazo ha sido generado por otras situaciones que no se han podido abordar. Si bien, digamos, valoramos como positivamente los pases a plantas propuestos en la paritaria, hay otras cuestiones como el cambio de escalafón, la falta de personal, los problemas de infraestructura en muchas instituciones, que hacen que la propuesta tenga que ser superadora, no solo desde lo económico, sino también de condiciones laborales. Por lo pronto, también, Ciprus, una medida de fuerza el próximo viernes. Sí, nosotros hemos pedido al Ministerio que convoque de manera urgente, digamos, al Ministro de Trabajo y a la Ministra de Salud, que convoque de manera urgente a una reunión con la posibilidad de que esto se destrabe, de poder avanzar en un acuerdo que tenga que ver con la realidad del aumento de los precios para no hacernos más pobres, impulsarnos al pluriempleo, sobre todo en salud.